Arrancando con una nueva ronda de los Top 40, y como ganadora de la anterior encuesta, llegó el turno de nuestra querida Super Nintendo, de la que seleccionando mis 40 elegidos de esta exitosa consola, sin más demora, comenzaremos nuestro particular viaje en el tiempo, despachando los 10 videojuegos de bronce del cerebro de la bestia. 10. Hook. Empezamos con uno de los videojuegos más simplones de la consola, pero que los nostálgicos de la icónica película, disfrutamos con la sencilla propuesta de esta aventura plataformera, donde bajo el pellejo de Peter Banning, un exitoso abogado corporativo quien una vez fuera el mismísimo Peter Pan, deberemos ir al rescate de sus hijos secuestrados por el pérfido Capitán Garfio, lo que para ello, poniéndonos en Vangeran, tendremos que volar, luchar y cacarear, superando así los diferentes peligros, entre los que se encuentra nuestra constante pelea contra la sensación de ingravidez que sufriremos al movernos por los coloridos niveles, habiendo un total de 10 fases, algunas de ellas marcadas con temáticas extraídas directamente de la misma película y otras que fueran sacadas de la propia novela. Siendo enteramente fácil completar cada uno de los niveles, una vez nos hagamos con el mejorable control que para muchos fuera el verdadero villano de este nostálgico videojuego, que facilón como pocos, tal vez presente cierto reto para los menos diestros, quienes de seguro perderán alguna que otra vida enfrentando a los diversos Final Boss, de entre los cuales únicamente reconoceremos a Rufio, a Smith y al Capitán Garfio, que junto al resto de enemigos, tratarán de impedir que nuestro amigo Peter consiga rescatar a sus hijos en esta aventura de corte clásico, sencilla, corta y con una tosca jugabilidad, pero que pese a sus fallas, sigue siendo un videojuego entretenido para quienes disfrutamos de la clásica obra de Steven Spielberg, quien arropado por el legendario John Williams, nos ofreció su particular visión de la última hazaña de Peter Pan, trasladada al mundo de los videojuegos por medio de las diferentes opciones, donde la correspondiente versión del Cerebro de la Bestia, me sigue pareciendo una entrega digna de mención, por el valor nostálgico que emana de este maravilloso cartucho cargado de auténtica magia noventera. Número 9 Super Smash TV Uno de los videojuegos más frenéticos y desafiantes de los salones arcade, cuyo traspaso a los circuitos del Cerebro de la Bestia, mantuvo su particular sistema de control del que disponíamos para superar las pruebas de este singular programa de televisión, en el que emulando las palancas de la recreativa, con la cruceta moveríamos al personaje, mientras que con los botones de combo nos orientaríamos para apuntar y disparar, pudiendo cubrir las 8 direcciones, tal que así como en la misma recreativa, lo que sobre el papel dicho control pudiera resultar confuso, pero en la práctica se resuelve con bastante soltura, no sin dejar claro que nuestro cerebro tendrá que esforzarse para que nuestros reflejos consigan coordinarse con la reacción de nuestros dedos a la suficiente velocidad y firmeza, si pretendemos superar las 3 arenas de combate con sus diferentes caminos por los que con astucia nos tendremos que mover, tratando de conquistar las caóticas habitaciones repletas de cientos de enemigos a los que deberemos pulverizar, siendo todo un espectáculo visual presenciar la contundente carga de sprites que podíamos apreciar en tiempo real, estando prácticamente a la misma altura que el genuino juego de los salones arcade, una maravilla de propuesta con la que volverse loco intentando salir con vida de las diferentes estancias, donde los concursantes, por medio de su pistola y de las diversas armas de las que se podrán llegar a servir, deberán destrozar cuantas criaturas intentasen barrerles el paso, al tiempo que deberán procurar acumular la mayor cantidad de tesoros a fin de conseguir la mejor puntuación para alzarse como los ganadores de este dantesco show, en el cual también tendremos que vernos las caras con los que vendrían a ser los jefazos de turno, rematadamente duros y resistentes que harán lo imposible por destrozarnos sin piedad, lo que en resumidas cuentas, este cartucho viene siendo el infierno en la tierra, donde solamente aquellos que disfruten de las emociones fuertes sabrán deleitarse con las tortuosas bondades de este destacado videojuego de acción. Número 8. Super Adventure Island. Para muchos, uno de los mejores y más simplones videojuegos plataformeros del cerebro de la bestia, que con sus coloridos niveles y mecánica de juego rematadamente sencilla, conquistó a los jovenzuelos que se dejaron atrapar por la simpática estampa de Master Higgins, el protagonista principal de esta pequeña franquicia, donde en la aventura que nos ocupa, seremos testigos de como un malvado hechicero petrifica sin piedad a la novia de nuestro amigo, quien tendrá que ir tras este oscuro villano persiguiéndolo a través de los diferentes niveles que deberemos conquistar procurando conseguir todas las frutas que fueran precisas para mantener nuestras reservas de energía al tiempo que sorteamos todos los peligros de las mismas fases. Remarcando por ello la fragilidad de Master Higgins, ya que con un solo toque de los enemigos perderemos la vida, aunque para nuestra suerte, sobre la marcha podremos hacernos con un boomerang o con un martillo para deshacernos de los tediosos enemigos con los que nos cruzaremos a lo largo de los niveles, donde en algunos de ellos nos podremos llegar a servir de un patinete que aparte de darnos un punto de protección, servirá para cruzar más rápido la fase en cuestión. Cosa que yo solamente recomendaría su uso si ya contamos con varias vidas en nuestro marcador, puesto que a lo largo de los niveles, si no nos despistamos, también podremos meternos en determinadas fases de bonus, donde superando las mismas conseguiremos alguna que otra vida para culminar la aventura con mayor tranquilidad, habiendo un total de 5 zonas compuestas por 4 variados niveles, incluyendo entre ellos los que corresponden a las batallas con los respectivos jefes de cada una de las áreas de este mágico mundo, siendo en su conjunto un videojuego solvente cuyas marchosas melodías le daban ese punto extra a esta sencilla pero convincente aventura, digna representante del mundillo plataformero, por lo menos de entre las primeras opciones disponibles para nuestra flamante Super Nintendo. Número 7. Sunset Riders. El clásico run and gun de los salones arcade que adaptado para los circuitos del cerebro de la bestia, nos ofrecía la posibilidad de revivir las mismas sensaciones de la recreativa, en la que bajo el pellejo de cualquiera de los 4 cazarrecompensas, debíamos ir tras los forajidos más peligrosos del salvaje oeste, dándoles cazas sin miramientos para hacernos con el dinero que la justicia ofrecía por las cabezas de estos temidos criminales, lo que para poder llegar hasta los mismos, nuestros pistoleros, cada uno con su arma predilecta que sobre la marcha podremos potenciar con los ítems de mejora, tendrá que superar los 7 niveles a conquistar, que sin ser demasiado complicados, en ellos deberemos hacer gala de nuestra afinada puntería y rápidos reflejos, si queremos deshacernos de la chusma que trabaja para los temidos forajidos, quienes realmente serán los que lo pondrán bien complicado en los apasionantes duelos, donde a la mayor brevedad posible, deberemos memorizar sus rutinas de ataque para poder acabar con ellos, lo cual, para dichos duelos nos conviene llegar bien sobrados de vidas que sobre la marcha podremos conseguir, ya sea mediante los respectivos ítems, o reuniendo los puntos necesarios abatiendo a los enemigos, tanto en los niveles comunes como en las pantallas de bonus, donde participando en un minijuego de tiro al pato, deberemos acabar con cuantos malhechores nos fuera posible para conseguir la codiciada vida extra con la que hacer más llevadera la trepidante aventura, técnicamente solvente para el momento en el que fuera lanzada, destacando sobre todo las conseguidas voces digitalizadas y las rítmicas melodías que acompasan el buen acabado gráfico de Sunset Riders, cuya adaptación doméstica contaba con un modo para dos jugadores, con el que junto a un amigo, impartir justicia en el salvaje oeste, y aunque por medio del multitap podían haberse estirado para emular del todo a la misma recreativa con su opción para cuatro jugadores, en su día la versión del cerebro de la bestia conquistó a los pistoleros nintenderos, quienes muchos de ellos, gracias a esta leyenda de los videojuegos, descubrieron un nuevo género que les hiciera cabalgar hasta el horizonte de la vasta tierra de los Ranangarn. Número 6. Aladdín. La aventura plataformera protagonizada por este ladronzuelo de buen corazón con quien siguiendo su mismo camino marcado por la historia de la propia película, tendremos que movernos por la tierra de Agrava, superando los innumerables peligros, principalmente sirviéndonos de la agilidad de nuestro amigo para sortear los obstáculos y deshacernos de los enemigos que por todos los medios tratarán de impedir que lleguemos al final de la fase, siendo 19 los niveles que tendremos por completar, cada uno recreando bellamente los diferentes pasajes que visionamos en la icónica película, lo que por supuesto, eso nos llevará directos a vivir diferentes momentos memorables de la misma, como el accidentado paso por la Cueva de las Maravillas, donde hallaremos la lámpara mágica y por consiguiente al genio que vive dentro de ella, teniendo que superar sus niveles de locura, contrastando los mismos con el bonito vuelo que diera lugar con la princesa Jasmine, o la tensa batalla que libraremos con el malvado Jafar, siendo todo ello plasmado con bastante acierto, así como las propias melodías que suenan de fondo, encajando todas ellas como un guante dentro de los respectivos niveles que tendremos por superar, divertidos donde los haya, pese a que por momentos fueran demasiado sencillos, lo cual, hablando de los mismos y para quien todavía no lo sepa, cabe remarcar que esta versión de Super Nintendo contó con el talento de un joven Shinji Mikami quien como diseñador del juego no tuvo reparo en admitir que frente a frente prefería la versión de Mega Drive a la propia del cerebro de la bestia. Y aunque ciertamente, la opción de la consola de Sega se presentaba como un producto más trabajado, personalmente para nada me sentí defraudado con la versión de Super Nintendo, que para mi gusto, era y sigue siendo uno de los mejores videojuegos plataformeros de la Super 16-bits. Número 5, UN Squadron. La adaptación del genuino videojuego de naves, forjado por Capcom para los salones arcade, que presentando sus buenas formas en el cerebro de la bestia, sufriendo puntualmente para gestionar todo lo que se muestra en pantalla, nos metía de lleno en esta frenética contienda, donde eligiendo a cualquiera de los tres mejores pilotos del escuadrón, combatiremos al ejército compuesto por los temidos mercenarios del Proyecto 4, invasores del Reino de Aslan, al que deberemos liberar, reconquistando todas las áreas ocupadas por los villanos de esta historia. Un pretexto sencillo que abrirá paso a las 10 misiones principales que deberemos conquistar, agudizando al máximo nuestros reflejos para poder superarlas, puesto que los enemigos nos lo pondrán bien complicado con la lluvia de fuego que abrirán sobre nosotros, lo que afortunadamente en este juego no estaremos tan apurados con que al mínimo impacto nuestra nave se vaya a tomar viento, pues contamos con una barra de energía que se irá desgastando a medida que suframos daños. Pero además de esto, y sin contar que sobre la marcha de cada misión podremos aumentar la potencia de fuego mediante los ítems de mejora, cada piloto presenta sus propias características especiales con las que combatir a los enemigos, y al inicio de cada nivel, con el dinero acumulado tras superar la fase anterior, tendremos la opción de adquirir nuevas armas complementarias con las que potenciar nuestra nave, de entre las diferentes que también podremos llegar a comprar, lo cual obviamente, con lo más potente del mercado, lo tendremos más fácil para cumplir la misión de derrotar a los terribles mercenarios del Proyecto 4, siendo por ello, un juego desafiante como pocos, que técnicamente, poco tenía que envidiar a la genuina entrega de los salones arcade, sobre todo si nos centramos en la calidad de las melodías que suenan de fondo, altamente beneficiadas por el prodigioso chip de sonido de Super Nintendo, que con este juegazo entre sus filas, arrancó con fuerza en su enrevesada batalla por coronarse como la reina de la cuarta generación de consolas. Número 4. Super Star Wars. La primera entrega de la excelente trilogía de videojuegos plataformeros de acción, donde cubriendo el arco argumental de la trilogía clásica del universo de Star Wars, en esta primera aventura, compuesta por 15 trepidantes fases que tendremos por superar, reviviremos las hazañas del Luke Skywalker, Han Solo y Chewbacca, en sus primeros pasos que les llevarían directos a ser piezas fundamentales para la maltrecha rebelión, en su extenuante lucha por acabar con el malvado Imperio Galáctico. Lo que arrancando la aventura con el joven Skywalker, deberemos superar los diferentes niveles que dieran lugar sobre las áridas tierras de Tatooine, aprendiendo en ellos la simple pero efectiva mecánica de juego que nos mueve a destruir o sortear a las peligrosas criaturas que sobre el terreno tratarán de acabar con nosotros, destacando por ello que a lo largo del nivel podremos hallar los diversos ítems que nos servirán para por ejemplo conseguir vidas, energía o nuevas armas con las que pulverizar a nuestros enemigos. Toda una aventura cargada de acción, acompasada con las conseguidas melodías de fondo, extraídas directamente de la misma película, loablemente recreada en este destacado videojuego, que luciendo buenas formas para con el diseño de los niveles, algunos de ellos harían gala del famoso modo 7, metiéndonos de lleno en unas simuladas 3 dimensiones, donde pilotando nuestro Land Speeder deberemos acabar con el número de Jaguars que aparecen indicados en pantalla. Un logro técnico que para la época fuera todo un alarde visual, de igual modo que lo visto en los últimos niveles de la aventura, donde nos uniremos a los rebeldes en su desesperada ofensiva contra el malvado imperio y su aterradora estrella de la muerte, un pasaje que por partida doble requerirá de nuestra mayor concentración para culminar la primera entrega de la destacada trilogía, laureada tanto por los profesionales del sector como por los acérrimos fans del incombustible universo de Star Wars. Número 3. Super Probotector Alien Rebels. Otro de los grandes videojuegos de primera hornada que para muchos fuera una compra indispensable para dar buena cuenta de la Super 16-bits de Nintendo. Un videojuego de acción para uno o dos jugadores, en donde a través de las ruinas de un mundo devastado, con nuestro contundente armamento deberemos destruir a los enemigos que nos salgan al paso, sobreviviendo al fuego enemigo por los medios que fueran necesarios, para salir de una sola pieza enfrentando a las hordas invasoras. Una cruenta guerra recreada con auténticas virguerías gráficas que daban buena cuenta de la potencia del cerebro de la bestia, de la que este Super Probotector también sacaría partido a las bondades de su bendito chip de sonido, tanto para recrear los diferentes efectos como para reproducir las memorables melodías dotadas de una desmedida calidad que dejaron huella en aquellos dueños de una flamante Super Nintendo y este excelente videojuego, el cual, como algunos ya sabréis, presentaba pequeñas diferencias entre las respectivas versiones de los diferentes territorios como el propio título del juego, así como el nombre, origen y apariencia de los héroes de esta trepidante aventura, cuya historia nos sitúa en la tierra del año 2638, asediada por unos pérfidos extraterrestres que pretenden apoderarse del mundo, algo que deberemos impedir a toda costa, conquistando los 6 niveles de los que se compone nuestra misión principal de rechazar la invasión, una tarea que a los menos diestros les puede suponer todo un reto, pero que bien merece la pena tratar de superar por la enorme calidad que destila este brutal videojuego de acción, en donde naturalmente no podían faltar los enfrentamientos contra los gigantescos enemigos a derrotar, en estos espectaculares combates cargados de luces y explosiones, reforzando el buen empaque visual de la obra forjada por la gloriosa Konami de los años 90, que con este juegazo, nos ofreció a los dueños de una Super Nintendo, otro motivo más por el que sentirnos orgullosos de nuestra poderosa consola. Número 2. Final Fight 3. Producido por el talentoso Tokuro Fujiwara, tenemos esta fantástica tercera entrega de la reconocida trilogía del Cerebro de la Bestia, que como uno de los mayores estandartes de los Beat'em Up, en esta ocasión regresando a las peligrosas calles de Metro City, deberemos pararle los pies a la banda criminal Skull Cross que pretende hacerse con el control de la ciudad, lo que para barrerlos del mapa con nuestros puños, tanto en solitario como acompañados por un segundo jugador, podemos optar por cualquiera de los 4 personajes disponibles, contando estos con una respetable lista de ataques y movimientos, de entre los cuales destacaría que ahora podemos ejecutar los super golpes especiales para hacer frente a nuestros peores enemigos y que por fin, por primera vez en la franquicia, podemos correr por la pantalla. Siendo estas tan solo un par de las nuevas posibilidades jugables que le dieran mayor dinamismo a la tercera entrega, en la que en función de determinadas acciones, podemos llegar a meternos por rutas alternativas para avanzar por las temidas calles, donde nos aguardan 6 perniciosas zonas a cada cual más peligrosa que la anterior y en las cuales, al final de las mismas, nos esperaría el bravucón de turno ejerciendo como el final boss al que deberemos despachar. Y pese a que estos jefes fueran poco carismáticos, por no decir que son simples y aburridos, la verdad es que su tamaño, así como el de la chusma que se pasea por las calles, resaltaba las buenas formas de esta tercera entrega, técnicamente superior a las dos primeras, tal que así como ocurre con las memorables melodías cargadas en este fantástico videojuego, haciendo que por todo ello, junto a la renovada jugabilidad, Final Fight 3 fuera considerado como la mejor propuesta de la trilogía de Super Nintendo, que dando sus últimos coletazos, se despidió de nosotros con algunos juegazos de altura como este super cartucho de Capcom, haciendo las delicias de los auténticos locos por los yo contra el barrio. Número 1. Castlevania Vampire's Kiss. Considerado por muchos como el último Castlevania de corte clásico, el mismo fuera uno de los grandes juegazos de la consola, pese a tratarse de una versión recortada de la original aventura de PC Engine, algo que para el caso nos da igual, pues en esencia estamos ante el mismo juego, cuya historia nos sitúa bajo el pellejo de Richard Belmont en busca de venganza, tras ver su aldea reducida a cenizas, y ser testigo de como el conde Drácula, recién levantado de su tumba, secuestra a su prometida y a la hermanita de esta. Lo que ante tal dantesco panorama, se armará con su poderoso látigo Vampire Killer, para acabar con toda aberrante criatura que se cruce en su camino, atravesando los peligrosos dominios del conde representados por las siete zonas que deberemos conquistar, unos niveles cuanto menos difíciles de superar por el propio diseño de los mismos, y porque en ellos, encontraremos tanto nuevos como viejos enemigos, quienes unirán fuerzas para poner fin a nuestra estoica aventura, donde también nos tocará pelear con los jefes de rigor, que como es de esperar, nos harán la vida imposible en estos combates infernales. Una pesadilla solo comparable a las múltiples trampas y profundos precipicios que hallaremos en los propios niveles. Siendo en este punto donde el apartado jugable desluce bastante respecto a la anterior entrega de Super Nintendo, pues retomando la vieja fórmula de los clásicos, el control se antoja muy pobre después de haber probado las delicias de Super Castlevania 4, pero si hacemos un pequeño esfuerzo sabremos disfrutar de este sencillo a la par que sorprendente Castlevania, cuyas melodías nos pondrán los pelos de punta cada vez que atravesemos una nueva zona por superar. Siendo esa sin duda su mayor virtud en el plano técnico, sin desmerecer los gráficos que este se gasta, pues que decir que la aventura presentaba unas cuantas virguerías gráficas que resultaban más que convincentes, perfilando así la oferta de esta última entrega de la saga Castlevania, lanzada para la Super 16 bits de Nintendo, y que por ello, como amante de la franquicia, lo coroné como el número 1 de mis 10 videojuegos de bronce. Una selección de grandes clásicos con los que pasamos muchas tardes pegados al televisor, de igual modo que con las joyas elegidas para representar las tres categorías que están por llegar, y que junto a la presente, conformarán mi primer top 40 del cerebro de la bestia. Retomando mi propia expedición, en busca de los 40 clásicos de Super Nintendo que dejaron su huella en este humilde servidor, habiendo mostrado mis 10 videojuegos de bronce, proseguiremos con esta ardua pesquisa, haciendo lo propio con los 10 videojuegos de plata. Número 10. Pilot Wins. Reconocido como el primer videojuego de la Super 16 bits, que sin reservas, demostraba el auténtico poderío técnico del cerebro de la bestia, la casa de Mario nos presentó su curioso simulador de vuelo, que original como pocos, sacó buen partido al hardware de la consola, luciendo las bondades del famoso modo 7, ofreciéndonos en tiempo real un pseudomundo abierto generado por esas falsas tres dimensiones, deslumbrando a cualquiera que le echase un primer vistazo a esta novedosa propuesta de Nintendo, la cual, pretendiendo llamar la atención de potenciales clientes, con este super cartucho, trató de convencer tanto a los críos como a los padres de estos de que su nueva consola era muy superior a las añejas máquinas de 8 bits. Una realidad que quedó patente con Pilot Wins, que aunque a día de hoy a pocos pudiera sorprender, lo cierto es que en su momento, este portentoso videojuego marcó la diferencia con las consolas de la competencia, lo que naturalmente, y como buen videojuego nintendero, las novedades de este no se quedaron meramente en el espectáculo gráfico, pues arropado por ellos nos encontramos con un videojuego desafiante, donde con nuestro piloto, deberemos hacer frente a una serie de sesiones de entrenamiento con los diferentes equipos de vuelo que nos llevará a tener que superar las diversas pruebas, bajo la presión de que, en el menor tiempo posible, cumplir con los objetivos asignados, algo que en verdad pudiera hacerse un tanto agobiante, puesto que la falta de libertad siendo esclavos del cronómetro, le restó enteros a las posibilidades de los gigantescos mapeados con los que nos deleitaremos intentando conquistar el cielo a través de los variados niveles de este original videojuego, que divertido y retante, se salió de la tangente con su singular propuesta, marca propia de la mejor Nintendo de los años 90. Número 9, Super R-Type. Uno de los primeros matamarcianos de la Super 16 bits, que basado en el R-Type 2 lanzado para los salones arcade, por momentos, pereciendo en el intento, gráficamente luciera muy buenas formas con esos fondos detallados, mezclando la maquinaria oxidada con los elementos orgánicos que le diera ese toque bizarro a los mejores pasajes de esta aventura galáctica, compuesta por las 7 fases que deberemos conquistar en nuestra épica misión de detener al Imperio Baido con nuestra nave solitaria R-9. Un viaje por las estrellas atravesando los imaginativos niveles por los cuales visitaremos los rincones más oscuros del firmamento al tiempo que enfrentamos a las hordas enemigas, que nos lo pondrán bien complicado para llegar al final de cada una de las fases, lo que para abrirnos camino, no podemos obviar los potenciadores de nuestra nave que la dotarán de nuevo armamento letal, del que daremos buena cuenta en los momentos más duros de la misión, donde como cabría de esperar, también nos tocará luchar contra los jefazos de rigor representados por demonios gigantescos y demás criaturas diabólicas sacadas de nuestras peores pesadillas. Unos enemigos monstruosos que fueran acorde con la dificultad del juego, no solo por la amenaza que de por sí representan nuestros fatales enemigos, sino por el hecho de que morir en plena batalla contra uno de los jefes, significará tener que retomar la partida desde el principio de la misma fase. Un reto donde incluso los más curtidos en este tipo de juegos pueden llegar a desesperarse, más aún teniendo en cuenta que algunos niveles fueran considerablemente largos. Pero pese a su destacada dificultad, también fuera justo decir que contamos con créditos ilimitados, a tal efecto de poder intentarlo las veces que fueran precisas para llegar al final de esta magnífica entrega, que para tratarse de uno de los primeros títulos de la consola, el mismo ha envejecido como el buen vino, sobre todo para los que nos consideramos fanáticos de la icónica franquicia. Número 8. Ultimate Mortal Kombat 3. La meritoria adaptación del original videojuego de los salones arcade, que a su vez fuera una revisión de la genuina tercera entrega, de la que prescindió de los animalities, sustituidos por los ultracombos llamados brutalities, e incorporó a muchos más luchadores a la parrilla de selección, entre otras novedades tanto jugables como de opciones, de las que se beneficiaron las versiones domésticas, las cuales contaron con algunos recortes tanto en el plano técnico como de contenido, siendo especialmente afectada la adaptación del cerebro de la bestia que presentaba menos escenarios que la versión de Mega Drive, lo que pese a ello, fuera igualmente impresionante la proeza de trasladar a nuestras viejas consolas de 16 bits, la esencia del videojuego de los salones arcade, pudiendo con los respectivos cartuchos sentirnos frente a la misma máquina recreativa. Pues qué decir que los gráficos del juego, junto a la tomatina presente, convenció a los jóvenes entusiastas de la franquicia que se resarcieron con esta revisión de la tercera entrega, de la cual guardo muy buenos recuerdos, pese a que no tengo especial predilección por Mortal Kombat. Pues resulta que tengo un colega bien loco por la saga del Fatality, que como por aquellos tiempos contaba con una Super Nintendo, nos echamos nuestros buenos vicios cuando este se compró la renovada versión de Mortal Kombat 3, propiciando que nos diéramos un festival de golpes y desmembramientos como en pocos videojuegos de la época llegamos a ver plasmado en pantalla. Y es que lejos de sufrir la censura de la primera entrega que aterrizó en los circuitos del cerebro de la bestia, Ultimate Mortal Kombat 3 hacía gala de una buena exhibición de casquería presente tanto en los propios combates como en el desenlace de los mismos por medio de los diferentes finishers, que nunca mejor dicho, remataban el que para muchos, fuera el mejor y más sanguinario videojuego de lucha de entre las diferentes opciones que podíamos encontrar, rebuscando por la vasta biblioteca de juegos de nuestra Super 16 Beats. Número 7, The Adventures of Batman and Robin. Una de las mayores sorpresas de las que pudimos disfrutar los fanáticos del Caballero de la Noche, que con esta aventura, donde Robin estaría más bien de pegote, puesto que en el juego únicamente llevaremos a Batman, viviremos una nueva cruzada contra los archienemigos del murciélago en este portentoso videojuego, cuyos gráficos, plasmando la misma serie animada, nos meterá de lleno en las calles de Gotham City, donde perseguiremos a los icónicos villanos que tratarán de apoderarse de la ciudad desatando el caos con sus esbirros, a quienes tendremos que zurrar, no sin dejar de lado los momentos detectivescos, usando los diferentes cachivaches del hombre murciélago, y que cuyos momentos precisemos de estos aportarán frescura a la par que un desafío añadido a esta notable aventura plataformera, la cual, ofreciendo pasajes de lo más variados por donde Batman tendrá que adentrarse, nos ofrecerá muchísima variedad de situaciones a superar, atravesando las zonas más peligrosas de la ciudad, profanada por los pérfidos villanos que deberán responder ante la justicia. Una tarea que solamente nuestro hombre enmascarado podrá zanjar sin miramientos, en este desafiante videojuego, técnicamente más que solvente para las posibilidades de la super 16 bits y que tal como podéis observar en pantalla, más allá de la calidad de los fondos o del propio diseño de Batman y de sus enemigos, lo más destacable fueran las brillantes animaciones que en su justa medida dieran la sensación de estar metidos dentro de uno de los episodios de la serie. Una maravilla de juego que como he dicho, desafiante como pocos, nos ofrecerá diversos retos, como el tener que rescatar a los trabajadores del museo, atrapar al Joker en plena montaña rusa, o conduciendo el imparable Batmóvil perseguir a Harvey Dent por las calles de Gotham City, siendo estos solo algunos de los embrollos de los que tendremos que salir airosos para frustrar los planes de nuestros peores enemigos en esta aventura totalmente recomendable, sobre todo para los fieles seguidores de las aventuras de Batman. Número 6, Star Fox. Conocido en Europa como Starwing, Nintendo nos presentó su primer cartucho potenciado con el famoso chip Super FX, con el que los genios de Argonaut, creadores del mismo y diseñadores del juego que nos ocupa, pudieron construir a base de polígonos, esta notable aventura espacial que aunque no haya envejecido nada bien, lo cortés no quita lo valiente, pues para cuando este videojuego de naves fuera puesto a la venta, el sector quedó tan pasmado ante lo que el cerebro de la bestia les estaba mostrando, que los aplausos no cesaron incluso meses después de su lanzamiento. Y es que la propia necesidad de Nintendo por demostrar que su consola era técnicamente superior, unido a la creciente fiebre por los juegos en 3 dimensiones, hizo posible y casi necesario, lo que ahora mismo podéis observar en pantalla. Un ambicioso videojuego, diseñado para desencajar mandíbulas con sus imponentes gráficos, que cargaron con todo el peso de su éxito. Pues para ser sinceros, dentro del mismo género, la consola tenía mejores exponentes que en cuanto a diversión se refiere, fácilmente lo barrían de un plumazo. Y es que el talón de Aquiles de este portentoso cartucho se manifestó justamente en el apartado jugable, el cual se resintió con fuerza, no porque el planteamiento de sus mecánicas fueran erróneas, sino que para poder hacer gala de este festival de polígonos, la velocidad de la acción flaquearía a niveles indeseados, rebajando por los suelos la sufrida tasa de frames, que aunque en aquella época no sabíamos ni lo que era, bien que lo padecimos intentando completar la aventura, la cual con sus extensas fases, hizo las delicias de quienes querían ver exprimido al máximo todo el poder de la Super 16 Beats, quedando especialmente alucinados, con las batallas que dieran lugar con los respectivos jefes de cada uno de los niveles, en especial por supuesto, el combate definitivo con el temido Andros, cuyo rostro debíamos destrozar, poniendo así punto final a este peculiar videojuego, que pese a ser de los más afectados por los estragos de la edad, sigue siendo una de las grandes leyendas del palmarés de nuestra querida Super Nintendo. Número 5. Mega Man X. El primer videojuego del nuevo sendero marcado por la serie X, donde con este renovado Mega Man, más poderoso e independiente que el clásico bombardero azul de las anteriores entregas, respecto a las mismas, nos encontramos con grandes cambios que afectan directamente a la propia jugabilidad, como por ejemplo, el hecho de que ahora podemos trepar por las paredes mediante saltos, potenciar nuestra armadura con las cápsulas especiales, o el vernos en la tesitura de tener que aumentar la barra de energía por medio de los corazones que iremos encontrando, así como el hecho de que también podremos hacernos con el poderoso ataque Hadouken, emulando al mismísimo Ryu de Street Fighter. Lo que a todo ello, y como novedad de la franquicia, no podemos obviar la primera entrada en escena del icónico Zero, el temido Maverick Hunter favorito de muchos, que aquí sirviera de apoyo a nuestro inestimable Mega Man, en su lucha contra el malvado Sigma, quien desatando el caos por la tierra para desgracia de sus habitantes, se servirá de sus temibles esbirros de quienes obtendremos sus poderes una vez acabemos con ellos. Lo que por supuesto, antes de llegar a estos, deberemos completar la fase de rigor, que a criterio propio considero que la dificultad de los niveles a superar se ha visto rebajada respecto a las anteriores entregas, aunque no por ello significa que fuera un paseo completar la aventura, menos aún para quienes no conozcan la saga Mega Man, replanteada con este juegazo del cerebro de la bestia, que cargado con sus cañeras melodías, marcadas por algunos remixes de los clásicos juegos, se presentaba como una obra de culto, tanto para los amantes de los clásicos como de los fanáticos de la saga X, cuya primera entrega fuera considerada justamente como uno de los mejores videojuegos de la franquicia. Número 4. Dragon Ball Z Super Butoden. ¿Qué podemos decir de este glorioso videojuego de lucha, que en su momento, fuera poco menos que un sueño hecho realidad, para los más fanáticos del manga y anime de las aventuras de Goku, quienes a principios de los 90, posiblemente en el pico más alto de Dragon Ball, disfrutamos recreando algunas de las batallas más épicas de este universo, arrancando con el sencillo pero ilusionante modo historia, en el que partiendo con el vigésimo tercer torneo de las artes marciales, reviviendo la famosa final disputada entre nuestro valiente Son Goku y el malvado Piccolo, llegaríamos a haber cubierto parte de la serie Z, dando comienzo con la saga Saiyajin hasta la saga de los androides, para fliparlo en colores destrozando a nuestros adversarios a base de puñetazos y patadas, pudiendo también, controlando nuestra energía, ejecutar los famosos ataques de Ki, que nuestro rival tendría la posibilidad de devolver, esquivar o destruir. Todo ello al ritmo del combate, moviéndonos por el extenso terreno, donde desplazándonos por tierra o volando por los cielos, libraríamos la encarnizada batalla. Una bestialidad de videojuego, exclusivo de la Super 16 Bits de Nintendo, en la que también llegamos a contar con la secuela directa de este juegazo, que presentando a la escueta lista de luchadores, estos exhibían una mayor cantidad de combos en sus respectivos repertorios de golpes, y que ahora, estos podían desatar los espectaculares duelos de Ki, o como decíamos antes, peleas de magias. Todo ello por supuesto, respaldado con un renovado apartado técnico, reflejado tanto en los escenarios como en los propios luchadores, que a excepción de los ya conocidos, con un Son Goku al que debíamos desbloquear, de igual modo que al mismísimo Broly, el legendario Super Saiyajin, debo decir que las nuevas incorporaciones, de las que no tenía ni pajolera idea de dónde habían salido, no me convencieron en absoluto. Y en este sentido, prefería mil veces la plantilla de guerreros de la primera entrega, motivo por el cual, y porque los cartuchos no caían de los árboles, en su momento pasé olímpicamente de esta secuela, del mismo modo que lo hice con la tercera entrega. Pero por supuesto que con el tiempo, acabé agenciándome la trilogía Super Butoden, quedándome por siempre en mis felices recuerdos, esa primera entrega, sobre la que muchos de nosotros descargamos nuestro poder. Número 3. Teenage Mutant Hero Turtles 4, Turtles in Time. La destacada conversión del genuino videojuego de los salones arcade, en la que pese a quedar limitados a la opción multiplayer para dos jugadores, frente a los cuatro que podían sumar fuerzas en la máquina recreativa, no podemos más que decir que desde nuestra oscura habitación, nos lo pasamos en grande reviviendo este glorioso beat em up de las fabulosas Tortugas Ninja, cuya historia partía con la intrépida reportera April O'Neil, informando en directo frente a la Estatua de la Libertad, cuando la misma de golpe fuera sustraída por el temido Crank, que uniendo fuerzas con el malvado Shredder, pretende usarla como señuelo para sacar de su escondite a los Kelonios Ninja, quienes deberán recuperar la emblemática estatua, barriendo a las tropas del Clan del Pie y a los letales soldados de la Dimensión X. Todo ello entre medias, persiguiendo a los malhechores, fueran viajando a través del espacio y el tiempo, emplazándonos a los diferentes parajes por donde tendremos que abrirnos paso a conchazo limpio, sirviéndonos de la agilidad y fortaleza de nuestras poderosas tortugas, pudiendo elegir entre los cuatro guerreros para darles pal pelo a los pobres incautos que quisieran medirse con los jóvenes mutantes, los cuales lucieran de muerte en esta versión de la Super 16 Bits, tal que así como lo hicieran los propios niveles del juego, que con sus pequeños reajustes, mayormente mantuvieron el diseño de los mismos sin descuidar la fluidez en pantalla. Destacando además que este cartucho nos deleitó con algunas virguerías gráficas como lo visto en esta fase rediseñada para el cerebro de la bestia, que tal como podéis observar, fuera mucho más espectacular que la original de la máquina recreativa, lo que sobre esto, también debemos matizar que la versión de Super Nintendo, contaba con un nivel exclusivo del Tecnódromo, que molón como pocos, al final del mismo nos esperaba una curiosa batalla contra el malvado Schroeder sobre quien debíamos lanzar a sus propios soldados para poder derrotarlo, no siendo esta la única sorpresa de cuantas nos depararían los 10 niveles a completar, donde a decir verdad, la décima pantalla no fuera una fase como tal, pues en este nivel nos enfrentaremos de nuevo al despedazador, pero mutado y potenciado en su forma de Super Schroeder, brindándonos uno de los combates más difíciles de cuantos libraremos contra la contundente cantidad de icónicos enemigos, extraídos tanto de la clásica serie animada como de los cómics o la segunda película Life Action de los años 90, haciendo que por ello, y valga la redundancia, disfrutáramos a límites insospechados de este nostálgico viaje al pasado, encarnando a las tortugas mutantes más conchanudas de la historia de los videojuegos. Número 2. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Uniendo a los genios de Nintendo con lo mejorcito de Square, tenemos este ambicioso videojuego, técnicamente catalogado como de lo mejorcito de la consola, que presentado como una aventura de rol al estilo de los clásicos RPG pero con toques plataformeros, se serviría del universo de Mario, arrancando su historia casi como cualquier videojuego del fontanero bigotudo, pues el archienemigo de este, el malvado Bowser, repite jugada con su enésimo secuestro de la princesa Peach, haciendo que nuestro amigo Mario partiera raudo a su rescate. Sin embargo, en pleno enfrentamiento con el rey de los Koopa, las cosas dan un giro inesperado, cuando de golpe aparece en escena una enorme espada parlante que se adueña del castillo, conectando este mundo con otra dimensión de la que surge la temible banda de Smithy. El malo maloso de turno que a su paso pretende conquistarlo todo, siendo así como a su propia conveniencia, Bowser deberá aparcar sus diferencias con Mario, quien tendrá que reunir las 7 misteriosas estrellas de poder para tratar de frustrar los planes del malévolo Smithy. Una aventura donde siguiendo las pautas de los videojuegos de rol, tendremos que investigar, charlar y por supuesto luchar mediante el sistema de combates por turnos, mezclando esta premisa con algunos momentos plataformeros que le dieran ese toque Nintendo, sorprendentemente bien casado con la naturaleza rolera de este curioso videojuego, el cual si bien tiene sus detractores, son muchos más los que lo tienen consagrado como una de las grandes joyas de la consola, tanto por su calidad como por la falta de unidades que se suelen ver pululando por los diferentes portales de compraventa, algo que para desgracia lo convirtiera en uno de los videojuegos más cotizados de la consola. Aunque para mi bendita suerte, hace poco menos de 20 años conseguí hacerme con una unidad en un estado francamente bueno, y sin tener que dejarme ni una cuarta parte de lo que hoy en día se suele pedir por este juegazo, que al margen de su valor monetario, tanto por su rareza como por su pedigrí nintendero squarsofero, me enorgullece poder conservarlo impoluto en mi humilde colección del cerebro de la bestia. Número 1. Donkey Kong Country. Sin duda, la creme de la creme de este top 10 videojuegos de plata, y es que entre otros factores, la excelente aventura plataformera forjada por la genuina rare de los años 90, a pesar del paso del tiempo, sigue dejándonos pasmados por romper los límites técnicos de la Super 16 Bits, y quizás lo más meritorio de este juegazo, es que aparte de sus imponentes gráficos acompasados por esa bestialidad de banda sonora que igualmente dejó su huella en el sector de los videojuegos, resulta que sigue siendo rematadamente divertido moverse con la pareja de gorilas compuesta por el bruto de Donkey Kong y el pequeñajo escurridizo de Diddy Kong. Para muchos, el mejor tándem de la franquicia, con quienes descubrimos los alucinantes paisajes que sobre la marcha se abrirían a nuestro paso en esta aventura de ensueño, cuya historia nos insta a recuperar la enorme reserva de plátanos de Donkey Kong, sustraída por los pérfidos Kremlins a las órdenes del malvado King Karrul, lo que para ello, al margen de servirnos de la agilidad del dúo peludo, deberemos acudir a la familia de nuestro gorila con corbata, ya sea para obtener sabios consejos, salvar la partida o viajar a los diferentes puntos de la isla donde tiene lugar la historia del juego. Destacando que en algunos niveles podremos dar con los animales amigos quienes nos servirán para sortear los peligros de las diferentes fases, donde haciéndonos con los plátanos, los globos y las letras que componen la palabra Kong, conseguiremos cuantas vidas nos sea posible en vista de superar los 40 niveles que tendremos por completar, los cuales, bonitos donde los haya por el destacado nivel gráfico, debo decir que en comparación a las siguientes entregas, las temáticas resultan un tanto repetitivas, y desde el punto de vista más crítico, a veces da la sensación de que estamos rejugando la misma fase, pero con leves alteraciones que la hicieran sensiblemente diferente. Una realidad contrastada que, a excepción del combate contra el temido King Karrul, comparten los final boss de las respectivas zonas a conquistar, presentando un diseño poco inspirado, pues dejando de lado a ese misterioso cubo que arroja enemigos, el resto fueran versiones gigantes de las criaturas regentes de los propios niveles, a destacar el castor y el buitre que se presentan por partida doble. Pero pese a estos pequeños detalles que simplemente uso para tratar de darme a entender el por qué sitúo por encima a las secuelas de esta joya, quiero dejar claro que para mi gusto, esta sigue siendo una obra de arte de los videojuegos que revolucionó el sector y que por ello, buenamente mereciera ocupar la primera posición de mis 10 videojuegos de plata. Una brillante selección donde subiendo el listón respecto a la categoría de bronce que ya contaba con auténticos juegazos, para la siguiente ronda con los 10 videojuegos de oro, la cosa se pondrá realmente seria con una nueva tanda de joyas, catalogadas por muchos, como lo mejor de lo mejor del Cerebro de la Bestia. Regresando con fuerza para seguir forjando mi primer top 40 del Cerebro de la Bestia, sin perder el tiempo, daremos paso a los 10 videojuegos de oro, que para gusto de servidor fueran dignos de su posición, al tratarse de algunas de las grandes leyendas de la Super 16 Bits. Número 10. The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Es posible que algunos os hayáis quedado perplejos por ver un videojuego de Mickey Mouse colocado entre los juegazos de esta categoría, pero es que no estamos ante un título cualquiera, pues esta joya de Super Nintendo, aunque sencilla, se trata de una de las mejores propuestas plataformeras de la consola, y uno de los grandes exponentes videojueguiles del vasto universo del ratón más famoso de la historia, quien por una serie de fatalidades, tendrá que ir tras los pasos de Pluto atrapado en las zarpas del emperador Pete. Lo cual, para recuperar a su perro, nuestro amigo deberá superar las respectivas áreas que componen los 6 niveles a conquistar, no siendo excesivamente largas y complicadas las variadas fases, donde al final de las mismas nos esperan los pertinentes duelos con los jefes de rigor, incluyendo al malo maloso del juego, que junto al resto de enemigos, tampoco va a dar toda la guerra que a muchos nos hubiera gustado. Pero en su conjunto, el desafío fuera lo suficientemente interesante como para disfrutar de la experiencia si no exigimos más que pasar la tarde de forma distendida con una divertida aventura plataformera, cuyo apartado técnico, recreado de forma solvente, ofrecía escenarios bonitos y cargados de colores, acompasados por unas rítmicas melodías, poco memorables, pero bien definidas para cada fase que cuenta con su propio tema personalizado, representando con acierto la temática en cuestión. Mientras que en lo que se refiere a la mecánica de juego, en el devenir de la propia aventura, y gracias a un poderoso mago, junto al bonachón de Goofy, podremos conseguir 3 trajes que a nuestro ratón le otorgarán algunos poderes y habilidades especiales, como la capacidad de lanzar ataques mágicos, disparar un potente chorro de agua o trepar y balancearse para alcanzar plataformas elevadas, lo que tal como se puede ver, dentro de su sencillez, estamos ante una bonita aventura que fácilmente pudiera engancharte si le das una oportunidad, pues pese a su corta duración, presenta un buen repertorio de situaciones a superar, perfilando la mágica oferta de este nostálgico cartucho, que de verdad te recomiendo cuanto menos probarlo, aunque no sea tu perfil de juego, por tener como protagonista al bueno de Mickey Mouse. Número 9. F-Zero. Uno de los grandes clásicos de la consola, que luciendo como pocos la bestialidad del modo 7, en su conjunto nos dejó pasmados por la supervelocidad que alcanzaban las 4 naves futuristas de este espectacular videojuego de carreras, tan sencillo como divertido, que exigía de incontables horas de entrenamiento para poder conquistar los 3 campeonatos que en total tenemos a nuestra disposición, donde corriendo en sus trepidantes pistas, cada una más desafiante que la anterior, deberemos procurar conseguir la mejor posición en cada una de las carreras, haciéndonos con el sencillo control de nuestro vehículo para, principalmente, evitar chocar contra las bandas magnéticas, las bombas y demás obstáculos de la pista, siendo imperativo que, al margen de usar el turbo en el momento adecuado, tendremos que tener bien controlado nuestro medidor de daño representado por esa barra situada en la parte superior derecha de la pantalla, pudiendo revitalizarlo total o parcialmente mediante los respectivos puntos de restauración, una de las pocas ayudas con las que contaremos a lo largo de la pista, aparte de los impulsadores de velocidad o los catapultadores con los que atravesar los vastos precipicios o para atajar por las peligrosas pistas, todo un reto que deberemos tener por la mano para llegar a conquistar las diferentes carreras en las que lamentablemente no podíamos picarnos con un colega, puesto que no contamos con un modo para dos jugadores, lo cual ciertamente era para lamentarse, pero no por ello dejamos de alucinar con este juegazo que técnicamente, siendo de lo más bestia de la consola por su impresionante fluidez en pantalla, deleitó nuestros jóvenes ojos, que capturaron por siempre los grandes momentos que vivimos con este brutal videojuego, cuyos gráficos punteros y los espectaculares temazos que sonaban de fondo, tan reconocibles por muchos de nosotros, lo convirtieron sin duda alguna, en otra de las grandes leyendas del cerebro de la bestia. Número 8. International Superstar Soccer Deluxe. De lejos, uno de los mejores videojuegos de fútbol de Super Nintendo, si no tal vez, el mejor de entre el repertorio de opciones del cerebro de la bestia, con permiso de otros grandes clásicos como Super Soccer o FIFA 98, pues esta mezcla de simulador con toques arcade para recrear el deporte rey nos dejó muy buenos momentos pegándole al balón virtual, acompasados por los comentaristas, el ambientillo del campo, las animaciones de los jugadores y las condiciones climáticas, junto al estado del césped entre otros detalles gráficos, que presentaba a este fantástico cartucho como uno de los mejores exponentes para los verdaderos amantes del fútbol que buscasen echarse sus buenos partidos en la Super 16 Beats, lo cual con este titulazo lo tendrían fácil por medio de sus variados modos de juego, donde en ellos, eligiendo entre las diversas selecciones nacionales, podíamos organizar a nuestros jugadores alineándolos a fin de formar la mejor táctica, ya fuera defensiva, neutral u ofensiva, pudiendo incluso quitar algunas opciones de juego, elegir entre los tres árbitros, a cada cual más puñetero, o customizar los colores de nuestro equipo, para viciarnos a muerte desafiando a la consola, o compitiendo a cuatro entre los colegas que se apunten a la fiesta, donde maniobrando con el sencillo control, pegando chutes, pases largos, cortos y profundos, podremos incluso hacer cambios en pleno partido cuando el balón salga del terreno de juego, aprovechando el momento para ajustar nuestra táctica o formación del equipo. Todo ello con el objetivo de pasarlo en grande disfrutando de las bondades de este super cartucho, que para muchos, fuera el representante estrella de las opciones futboleras, de cuantas visitaron los circuitos de la Super 16 Bits. Número 7. Street Fighter Alpha 2. Otro de los grandes exponentes del género de lucha, que exprimiendo como pocos la potencia de la Super 16 Bits, esta titánica conversión del genuino videojuego de los salones arcade, aún presentando sus lógicos tijeretazos, técnicamente, fuera todo un portento de la consola, que además, contaba con la plantilla de guerreros de la recreativa, y por increíble que fuera, presentaba 19 escenarios magníficamente detallados. Un deleite en todos los sentidos con el que disfrutar de nuestra vieja Super Nintendo, que por desgracia, en cuanto a opciones de juego se refiere, no es que fuera demasiado pródigo, pues aparte de la indispensable opción para dos jugadores, apenas contaba con el clásico modo arcade, donde con cualquier luchador deberemos pelear contra 8 combatientes elegidos de manera aleatoria para, una vez derrotados, disfrutar de la pequeña secuencia final de nuestro poderoso luchador. Lo que hablando de los guerreros presentes, por supuesto que cada uno de ellos cuenta con su amplio repertorio de golpes y los letales super combos especiales, que podremos ejecutar por niveles de intensidad a medida que llenemos la barra de poder, para en el momento oportuno, soltar unos cuantos mamporros que pudieran decidir el combate. Todo ello fluyendo a una velocidad de vértigo, sin que apenas la consola se resintiera lo más mínimo, motivo por el cual, junto a la cantidad de guerreros y escenarios disponibles, así como por el completísimo sistema de lucha, esta fuera para mi gusto la joya de la corona de cuantos videojuegos de la franquicia visitaron los circuitos del cerebro de la bestia. Y aunque para ser justos, todas estas entregas merecieran su puesto en las posiciones más altas de este primer top 40 de la super 16 bits, creo que el juego que nos ocupa fuera un digno representante de este festival de joyas, pese a tratarse de la versión doméstica más floja de entre las opciones consoleras del momento. Pero cuidado porque pocos videojuegos de Super Nintendo llegaron a estrujar el hardware de la consola, como este super cartucho de 32 megas, que contaba con su propio chip de apoyo para poder embutir la recreativa en el slot de nuestra grisácea consola, no sin volver a remarcar los comprensibles recortes y reajustes tanto en el plano visual como en el de sonido, amén de los tediosos tiempos de carga que sufriremos entre combate y combate. Pero a fin de cuentas, esto solo fuera un pequeño precio a pagar para poder disfrutar de este juegazo en nuestra querida Super Nintendo, que en sus últimos años de vida, nos obsequió verdaderos tesoros como esta colosal conversión, considerado como uno de los mejores videojuegos de lucha del cerebro de la bestia. Número 6. Axel Eye. Sin duda, uno de los matamarcianos más destacados de la Super 16 Bits, que técnicamente, se presentaba como uno de los más ambiciosos de la consola, aunando sus brutales melodías digitalizadas con la belleza sin parangón de sus gráficos punteros, que dejó perplejos a cuantos disfrutaron de este juegazo de Konami. Pues destacando en el plano visual, nos encontramos con un notable diseño de las naves enemigas, tanto de las más pequeñas como de las imponentes máquinas que ocupan buena parte de la pantalla, cargada con un sinfín de virguerías gráficas presentes en cada una de las 6 desafiantes misiones que deberemos completar. Lo que tal como podéis observar, 3 de ellas fueran trazadas al estilo 2D para vivir la acción mediante el modo de desplazamiento lateral, mientras que las otras 3 recrearían unas pseudo 3 dimensiones para el curioso desplazamiento curvilíneo vertical, donde los programadores echaron mano de los efectos parallax scrolling para darle ese toque de profundidad a los detallados niveles, al tiempo que en estos, tirarían de pequeños amagos del recurrido modo 7, sobre todo para en el momento de recrear algunos de los gigantescos final boss, los cuales, tal como podéis observar, fueran acorde con el impecable aspecto de las diferentes fases, que sin duda, dejaron su huella en aquellos afortunados que tuvieron la suerte de poder contar con este juegazo, cuyo único defecto, aparte de presentar pocos niveles, es que la detección de colisiones no fuera todo lo consistente que debiera, pero al margen de esto, huelga decir que estamos ante un videojuego espectacularmente entretenido a la par que desafiante, donde llegaremos a poder elegir entre diferentes armas que desbloquearemos a lo largo de la aventura, siendo imperativo vigilar los impactos en plena batalla para no perder nuestro preciado armamento, estudiando la estrategia a seguir mediante el uso de las respectivas armas, cuya combinación no será de utilidad para vencer a determinados enemigos. Todo a fin de conquistar los inmensos niveles de este legendario shoot'em up, consagrado por muchos como una de las grandes joyas de la inmortal Super Nintendo, y que por supuesto, apuntando hacia los no iniciados en esta aventura galáctica, les recomiendo cuanto menos darle su merecida oportunidad. Número 5. Airworm Jim 2. Tras una primera entrega, donde David Perry y su talentoso equipo de Shine Entertainment nos sorprendiera con la excelsa aventura plataformera de nuestro amigo Jim, la lombriz que por medio de un misterioso traje de origen extraterrestre, se convirtió en el más grande superhéroe del planeta Tierra, los amantes de la primera odisea de este gusano, festejaron su regreso a la acción en una más que notable secuela, que ofreciendo más variedad de bizarros momentos y locuras varias, nos instaba a tener que superar los 10 variados niveles que hallaremos en esta esperpéntica aventura demencial, donde para mayor diversión, contaremos con la ayuda de un amasijo de mocos llamado Snod, una especie de mascota que actúa como compañero de Jim, quien perderá ciertas habilidades en detrimento a que su peculiar colega resolviera la papeleta sorteando con su gelatinoso cuerpo los innumerables obstáculos. Todo ello porque de nuevo, nuestra lombriz tratará de ir en busca de la princesa como se llame, teniendo que lidiar con infinidad de ridículos enemigos, para conquistar las diferentes fases, que siendo tan originales como extravagantes, encontraremos en estas más situaciones extrañas que no los típicos momentos de disparos y plataformeo, donde los mismos, respecto a la primera entrega, seguían sin corregir los patosos movimientos de Jim, con sus saltos torpes y su pésima puntería. Aunque para nuestra suerte, en contrapartida, los programadores, fumados hasta las trancas, nos ofrecieron todo un abanico de absurdas y estrambóticas locuras en forma de divertidos retos, como tener que cargar a una vaca en brazos, evitar que unos pobres cachorros terminasen estampados contra el suelo, o disfrazados de una salamandra ciega, atravesar el tracto digestivo de una enorme criatura, entre otros desafíos que conforman esta curiosa aventura plataformera, técnicamente bestial con sus asombrosos cuadros de animación para la recreación de personajes y criaturas, que junto a los múltiples detalles en los decorados de los insanos niveles, y a las magníficas melodías que los acompasan, amén de los destacados efectos de sonido, tales como los desternillantes gritos de nuestro amigo Jim, hicieran de este cartucho un juegazo de obligada revisión, sobre todo para quienes disfrutaron de la primera aventura de esta famosa lombriz. Número 4. Super Goals and Ghosts. No son pocos los fanáticos de la trilogía clásica de esta franquicia, que disfrutaron como verdaderos masoquistas de la suma desesperación generada por los cientos de intentos fallidos, al tratar de completar las respectivas aventuras del valiente Sir Arthur. Y es que de sobras es sabido que para quienes no tuvieran su medido entrenamiento, fuera prácticamente imposible llegar a completarlos, siendo en el cartucho de la Super 16-Bits, donde de nuevo nos sumergiremos en las profundidades del infierno para ir en busca de la princesa Prinprin, esta vez secuestrada por uno de los esbirros del emperador Sardius, a quien deberemos presentar batalla superando por partida doble los 7 niveles principales para llegar a vernos las caras con el temido emperador. Una aventura plagada de peligros, cuya mecánica de juego fuera tan simple como deliciosamente frustrante. Y es que ante los limitados movimientos de Arthur, tendremos que afinar nuestra puntería al tiempo que calculamos cada brinco con nuestro noble caballero, quien para la ocasión cuenta con un doble salto de lo más conveniente, pero del que se requiere cierto control si es que en una mala jugada no queremos acabar en gallumbos, o en el peor de los casos, reducidos a un puñado de huesos. Lo que como bien sabréis los veteranos de la franquicia, mejorar la armadura con el fin de potenciar nuestra arma predilecta de entre todas las que sobre la marcha podremos conseguir, será conveniente para tener más opciones de poder destruir a las terribles hordas enemigas. Todo ello por supuesto, sin descuidar las trampas que estuvieran repartidas por los diferentes niveles de los que está compuesta la dantesca aventura, donde además de la fauna de engendros con la que tendremos que lidiar, nos tocará luchar contra los imponentes Final Boss, cuya recreación y diseño fueran dignos de elogio, más aún para tratarse de uno de los primeros videojuegos de la Super 16-bits, que en el plano técnico, aparte de hacer sufrir a la máquina en momentos puntuales, poco podemos echarle en cara, pues no solo a nivel sonoro cumplió con nota tanto por sus destacados efectos FX como por estar cargado con algunas de las mejores melodías de toda la franquicia, sino porque en el recuerdo quedarán aquellas virguerías gráficas, tales como el bestial oleaje que destrozaba parte del primer escenario, o los brutales efectos de rotación presentes en uno de los últimos niveles del juego, tan desafiante como el resto de los que conforman esta mítica aventura de Ultratumba, solo recomendable para los verdaderos amantes de los videojuegos infernales. Número 3. Chrono Trigger. Otro experimento de la buena Square de los años 90, que aunando fuerzas con el mismísimo Akira Toriyama, encargándose del diseño de personajes, la veterana desarrolladora nos ofreció su novedosa propuesta rolera, donde replanteando la fórmula de los clásicos RPG, revolucionó el concepto del mismo género al no ser sobresaltados por enemigos invisibles. Pues mayormente, a excepción de momentos puntuales forzados por el guión, podremos decidir a qué enemigos combatir, sin siquiera trasladar la acción a un campo de batalla alternativo donde librar las pertinentes batallas dándonos mayor libertad de acción, lo que viene a decir que por lo general, no nos cortarán el rollo a cada cuatro pasos para meternos en un combate aleatorio. Y es que pese a seguir las mismas pautas de los añejos RPG, Chrono Trigger parte con sus propias reglas, priorizando el buen desarrollo de la historia, la cual, sintetizándola con cautela para no destriparos el argumento del juego, primeramente nosotros encarnaremos a un jovenzuelo llamado Chrono, quien junto a sus amigos, tanto los de toda la vida como los que hará viajando a través del espacio y el tiempo, a priori todo el grupo deberá lidiar con las atrocidades de Magus, un poderoso hechicero con malas intenciones pero no sin sus buenas razones, quien estuviera profundamente resentido con el demoníaco Lavos, el antagonista principal presentado como un parásito extraterrestre devorador de la energía del planeta y causante de los peores desastres del mismo cuando este ser se despierta de su largo letargo, lo que sin decir más de la cuenta, por medio de los respectivos portales, nos transportaremos a las diferentes épocas de la misma tierra visitando las 7 eras de este mundo, donde por supuesto, nos esperan incontables aventuras para, optativamente, descubrir todos los finales de este tremendo juegazo. Y si bien es cierto que para muchas personas el desarrollo de la historia cuenta con demasiadas líneas de texto, engrosando la densidad de la trama mediante los personajes secundarios, debo decir que yo lo disfruté como pocos, lo cual incluso a mi me sorprendió, porque por lo general, es muy difícil que un videojuego de rol me atrape lo suficiente como para querer completarlo. Pero ya sea por su guión, su contundente apartado gráfico, las memorables melodías cargadas en este cartucho, o por el hecho de que detrás del mismo estuviera la mano de Akira Toriyama, hicieron que acabara enamorado de esta joya, llegando incluso a comprarme una edición completa de la genuina versión de Super Nintendo, que junto a unos pocos títulos del mismo género, consiguió conquistarme pese a no ser muy amigo de este tipo de juegos. Número 2. Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. La secuela directa de uno de los mejores videojuegos plataformeros de la historia, que solapada a la trama de este, nos pone a los mandos de Diddy y de su novia Dixie, quienes al rescate del bueno de Donkey Kong secuestrado por King K. Rull, en su rol de Capitán Pirata, deberán adentrarse en la tenebrosa Isla Cocodrilo y superar los peligros de la misma, lo que para ello, la pareja de monos tendrá que sacar partido de las novedades jugables, como que partiendo de que Diddy se presenta más veloz que su novia, mientras que esta puede saltar más alto y planear con su coleta, ambos podrán cargarse el uno al otro para principalmente alcanzar aquellas zonas inaccesibles por otros medios. Siendo crucial en este sentido el regreso de los animales amigos, quienes en mayor número, con algunas ausencias y nuevas incorporaciones, nos servirán de ayuda para superar los peores tramos de los niveles, llegando incluso a eventualmente meternos bajo el pellejo de los mismos animales, sacando así el máximo partido a sus habilidades especiales a fin de lograr sortear los letales obstáculos de las peliagudas fases. Lo cual, y como no podía ser de otra forma, a lo largo de nuestra loable aventura en busca del bonachón de Donkey, contaremos con la inestimable ayuda de la familia y amigos de nuestros pequeños primates, que en esta ocasión, a cambio de las pertinentes Kong Family Coins, prestarán sus servicios en forma de valiosos consejos, salvar la partida, participar en una trivia, o viajar a los diferentes puntos de la isla que ya hubiéramos conquistado. Habiendo un total de 47 niveles por superar y que aunque las temáticas vuelven a repetirse en exceso, el diseño de las fases fuera todo un deleite visual cargando cada nivel con un sinfín de detalles que revientan las posibilidades técnicas de la Super 16-bits, destacando sobre todo la figura de los temibles Final Boss, cuya resolución para derrotarlos pasará por diferentes mecánicas, que sin sudar demasiado, nos harán trabajar la materia gris. Lo cual, aparte de lo comentado, debemos remarcar que en su conjunto, el juego se gasta un tono mucho más oscuro que el de la primera entrega, y además respecto a la misma, la dificultad se dispara por todo lo alto, tanto en lo que se refiere a los propios niveles, como a las diferentes fases de bonus, en donde en total tendremos que hacernos con las 75 Krem Coins que progresivamente podremos entregar a un grandullón llamado Kluva, un enorme Kremlin con muy mal carácter, quien a cambio de las pertinentes monedas, nos dejará paso a los 6 niveles del mundo perdido que imperiosamente deberemos conquistar para poder llegar a ver el auténtico final de esta fantástica aventura plataformera, la cual, sin duda, fuera una gloriosa secuela de uno de los videojuegos más trascendentales en la historia de este sector y que por ello todo amante del clásico de Super Nintendo no debería pasar por alto. Número 1. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Sin duda, uno de los grandes de la Super 16 Bits, que sirviéndose del chip Super FX2, se presentaba como un cuadro de acuarela, cargado de colores y cuidadosamente detallado, a la par que por momentos pareciera ser pintado por un niño pequeño. Un contraste entre lo bello y lo simple, perfilado con sus magníficas melodías que junto al apartado técnico, desbordaban ese toque Nintendo que tanto nos gustaba y que sigue encandilando a millones de jugadores. Pero por supuesto que no todo son gráficos punteros y músicas bonitas, pues a los mandos de nuestro dinosaurio favorito, descubriremos que ahora este puede mostrar mayor agilidad que el propio fontanero bigotudo, quien salvo en aquellos momentos en los que obtenga la estrella de poder, cederá todo el protagonismo al simpático Yoshi, pudiendo este, por medio de los power-ups y de manera temporal, transformarse en determinados vehículos con los que superar los diversos obstáculos. Aunque naturalmente, al margen de estos poderes, nuestro pequeño dinosaurio seguirá siendo tan dragón como en Super Mario World, siendo capaz de servirse de sus enemigos para convertirlos en huevos, que a su vez, con el avanzado sistema de apuntado, utilizará para destruir a otras criaturas, despejar el camino o activar los diversos mecanismos con el fin de poder avanzar por los coloridos niveles repletos de secretos, en los que haciéndonos con todas las flores, estrellitas y monedas rojas, tendremos por delante incontables horas de diversión, tanto en cuanto nos apetezca sacarle el máximo partido a este juegazo, cuyo argumento arranca con una alegre cigüeña, que cargando a los bebés Mario y Luigi, pronto será embestida por el malicioso Kamek, quien pretendiendo secuestrar a los dos hermanos, únicamente consigue hacerse con el pequeño Luigi, mientras Mario termina cayendo en la isla de los Yoshi, regentada por estos simpáticos dinosaurios, quienes acuerdan protegerlo al tiempo que tratarán de rescatar a su hermano para que ambos puedan regresar con sus padres. Siendo así como partiendo con el primer Yoshi, tendremos que superar los 48 niveles principales, más los 6 complementarios y las 6 pantallas secretas de bonificación especial que desbloquearemos finiquitando al 100% la maravillosa aventura plataformera, la cual fuera uno de los videojuegos más divertidos a la par que desafiantes para incluso los más veteranos de la franquicia, quienes de seguro también disfrutarán con la épica batalla contra ese minibowser que dado a su pequeño tamaño, tras recibir una paliza, dará buena cuenta de la magia de su fiel sirviente para agrandar su cuerpo al tamaño de una montaña. Cosa que dicho sea de paso, el joven rey de los Koopa no será el único beneficiado por los poderes de su tutor, puesto que a lo largo del juego, y como no podía ser de otra forma, pelearemos contra una serie de esbirros, quienes igualmente sacarán provecho de la magia de Kamek, y para conseguir derrotarlos, tendremos que descubrir sus puntos débiles, repitiendo una serie de rutinas de ataque con las que abatir a estos peculiares y divertidos enemigos, que a la par con el aspecto infantiloide del conjunto de la aventura, me hicieron disfrutar casi tanto como con la precuela numérica de este juegazo, una joya de la que soy claramente defensor por su desmedida calidad, y que por ello, me atreví a colocarla en primera posición de mis 10 videojuegos de oro, cargada con auténticos tesoros de la consola, donde a mi juicio, la mitad superior fácilmente podía ocupar la primera plaza, o directamente, tener su lugar entre los 10 diamantes del cerebro de la bestia, que lo antes posible, traeré para dar completado mi primer top 40 de la super 16 bits. Llegando a la recta final de este primer top 40 de Super Nintendo, dejando atrás a las categorías de bronce, plata y oro, momento fuera de darlo todo, y mostrar con firmeza mis 10 diamantes del cerebro de la bestia. Número 10. Dragon Ball Z Hyper Dimension. Después de haber disfrutado como gorrinos en charco de la notable trilogía Super Butoden, los seguidores de las aventuras de Goku, poseedores de una flamante Super Nintendo, tuvimos la fortuna de contar con una cuarta propuesta de toyinas dragomboleras, que eliminando la pantalla partida, perdiendo por el camino los duelos de magias, se centraba mucho más en los combates cuerpo a cuerpo, para elevar el frenetismo de las batallas, donde encarnando a los diferentes guerreros de la escueta plantilla, nos veríamos las caras en los pequeños pero detallados terrenos de lucha, que conectados por bloques, permitían que en plena pelea nos pudiéramos desplazar entre ellos, ejecutando un golpe certero que trasladaría la acción al escenario colindante. Una interesante opción con la que montarnos nuestra propia estrategia, a fin de conseguir la victoria sobre tierra firme o volando por los cielos, pero no siendo esta la única novedad que valga la redundancia, se distanciaría de lo visto en la clásica trilogía Super Butoden, pues para la ocasión, la barra de vida se ha fusionado con la barra de ki, a la postre de que desgastaremos la misma por medio de los golpes recibidos y al ejecutar los superataques de energía, pudiendo restaurar la barra unificada concentrando nuestro poder, vigilando en todo momento los movimientos de nuestro adversario, y en al igual que nosotros con sus últimas fuerzas, podrá recurrir a su ataque de desesperación para con este poderoso golpe intentar darle la vuelta al combate. Lo que por todo ello, y como super loco declarado por el universo de Dragon Ball, no puedo más que elogiar las bondades de este super cartucho, cuya versión lanzada en Europa solo contaba con el modo entrenamiento, versus y torneo, mientras que la versión japonesa, además de las opciones comentadas, también presentaba un sencillo pero interesante modo historia que cubría parte del arco de la serie Z, incluyendo algunos combates extra que podremos llegar a disputar. Siendo una verdadera lástima que dicho modo se quedase restringido para el territorio nipón, pero aún con esas, los jugones del mundo que aguardamos con ansias a esta última joya del universo de Dragon Ball lanzada para la Super 16 Bits, no dejamos de fliparlo con las bondades de este juegazo, que naturalmente, junto a la trilogía Super Butoden, sigo conservando en mi modesta colección. Número 9. Super Mario Kart. La primera joya nintendera de este top 10 diamantes, que exprimiendo sabiamente las posibilidades del modo 7, y haciendo gala de unas melodías que traspasaron el umbral del tiempo, nos encontramos a Mario y al resto de su tropa, dispuestos a competir en estas alocadas carreras a pantalla partida para visualizar tanto la carrera que disputamos como el propio circuito completo con la posición de cada participante, así como eventualmente, por medio del retrovisor que saltará de manera automática, controlar a los adversarios que nos arrojen algún objeto peligroso para frenarnos en seco. Lo cual, por si fuera poco la dura rivalidad entre pilotos, también tendremos que cuidarnos de los obstáculos y de las trampas al tiempo que apuramos en cada curva para arañar la mejor posición, siendo para ello igualmente crucial a fin de potenciar la velocidad máxima de nuestro vehículo recoger cuantas monedas nos sea posible antes de que no quede ninguna por pillar, lo que de igual modo no podemos pasar por alto las llamadas cremalleras con las que conseguiremos un fuerte impulso que por momentos pudiera ser la clave para conquistar la carrera, en la que sobre todo, si no somos demasiado diestros al volante, de seguro que no descuidaremos los bloques con interrogante, que nos armarán con un objeto random de entre los que pudieran salir en función de nuestra posición para con este, usándolo con cabeza, mantener las distancias con los demás pilotos ya fuera por medio de la fuerza bruta o atajando por alguna ruta secreta. Una premisa que tenemos que tener muy clara, sobre todo si pretendemos tener alguna opción participando en el modo Grand Prix, donde solos o compitiendo junto a un amigo, enfrentaremos a la consola en las 4 copas con sus 3 cilindradas y sus 20 apasionantes circuitos, lo cual cabe destacar que a nivel de dificultad, para muchos este fuera el Mario Kart más infernal de todos, por lo que si vemos que estamos demasiado verdes para afrontar el reto, lo mejor será echarle unas cuantas horas a los otros modos de juego donde nos podremos curtir como pilotos, a la par que nos divertiremos con las diferentes opciones de este glorioso cartucho que marcando a toda una generación y abriendo camino a una incombustible franquicia, fuera justamente catalogado como uno de los videojuegos más relevantes en la historia de este sector. Número 8, Demon's Crest. Como parte de la trilogía de juegos protagonizados por Fybran, la gárgola roja que tímidamente hiciera su aparición en la saga de juegos del caballero Arthur, tenemos esta última entrega, que bajo una estética oscura se nos presentaba como una aventura de acción con toques plataformeros y leves tintes de RPG, donde enzarzados en una cruenta guerra entre los demonios de Laberno para poseer las 6 piedras elementales, partiremos con nuestra gárgola, que pese a haber mermado su poder demostrará ser muy capaz desde un primer momento, pudiendo volar, escupir fuego, pegar cabezazos a las estatuas y engancharse a las paredes para trepar por las mismas. Nada mal si lo comparamos con los toscos movimientos del caballero Arthur que si sus aventuras os parecieron demasiado complicadas, mejor ni os acerquéis a este juego, pues la dificultad manifiesta en los 8 niveles por los que progresivamente nos podremos aventurar, pueden desesperar incluso a los jugadores más curtidos, sobre todo teniendo en cuenta que los deberemos explorar las veces que fueran precisas para descubrir todos los secretos que los mismos ocultan, una tarea que requerirá fortalecernos consiguiendo determinados objetos mágicos tales como los que conseguiremos derrotando a la ingente cantidad de jefes con su grotesco diseño sacado de nuestras peores pesadillas. Unos monstruos que en su mayoría nos harán sudar sangre para poder vencerlos, convirtiéndose en un reto nada fácil de cumplir, pero del que deberemos hacernos cargo a fin de obtener nuevas habilidades con las que progresar en esta búsqueda por el poder absoluto, donde todas las bizarras, putrefactas y demoníacas criaturas que tratarán de impedirnos el paso nos recordarán en todo momento la naturaleza oscura de esta aventura, cuyos escenarios detallados, acompasados por sus melodías tenebrosas, no dejaban duda de que este fuera uno de los videojuegos más cuidados de Capcom que no dejaría escapar la ocasión para sacar partido del modo 7, permitiendo que nuestra gárgola pudiera volar por la pantalla atravesando el vasto mapa con plena libertad en busca de convertirse en el demonio más poderoso de la Tierra. Un desafío que requerirá de nosotros mucha paciencia, pero del que bien merece la pena invertir nuestro tiempo, puesto que sin duda estamos ante uno de los grandes diamantes de Super Nintendo. Número 7. Killer Instinct. Tras aterrizar en los salones arcade dejando pasmados a quienes echaron sus buenas partidas con este espectacular videojuego de lucha, los genios de Rare, creadores de esta obra maestra, redoblaron esfuerzos para traspasar la genuina versión de la recreativa a las entrañas del cerebro de la bestia. Una conversión muy meritoria, pero con notables recortes técnicos tanto en la calidad del sonido como de esos fabulosos gráficos prerenderizados a fin de poder mantener la alta velocidad de los frenéticos combates. Y es que para poder fliparlo con la cantidad de combos que cada luchador podía ejecutar, imperiosamente necesitábamos que la tasa de frames acompañase la acción, emulando la experiencia de la mismísima recreativa, embutida en este colosal cartucho, que entre sus opciones presentaba el clásico modo para un jugador, en el que nuestros guerreros afrontarán sus propios conflictos en este mundo devastado por la contaminación, controlado por grandes corporaciones de entre las que destaca la pérfida Ultratech, que para poner a prueba sus nuevas armas y experimentos, ha organizado un torneo de lucha donde el ganador obtendrá cualquier deseo que este quisiera haber cumplido y que mediante las respectivas secuencias, contemplaremos al conquistar con cada luchador los 11 combates que tendremos por superar en esta dura contienda de la que muchos todavía disfrutamos. Pues pese a que este juegazo de la Super 16 Bits carga con más de 28 años a sus espaldas sigue siendo rematadamente adictivo machacar los botones del mando para destrozar a nuestro adversario, a quien podremos despachar tanto con una lluvia de golpes, como haciéndolo bailar estúpidamente o pulverizándolo con un movimiento especial mayormente de corte sangriento, exceptuando algún que otro de naturaleza más gamberra. Siendo por todo ello unido por supuesto a sus músicas cañeras y a sus brutales gráficos, por los que Killer Instinct fuera uno de los mejores videojuegos de lucha de la historia, a quien el paso del tiempo apenas le hubiera pasado factura. Número 6. Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. La última entrega de la bestial trilogía de juegos lanzados para el cerebro de la bestia, que siguiendo las bases de las precuelas, en esta ocasión la pareja compuesta por la pequeña Dixie y su primo, un bebé gorila llamado Kiddy, tendrá que ir al rescate de los protagonistas de la primera aventura, quienes han sido secuestrados por King Carrol interpretando a un profesor chiflado, lo que para hacer frente a la nueva amenaza que se les presenta, Dixie contará con las mismas habilidades de la anterior aventura, mientras que su fornido compañero no solo aportará su fuerza bruta, sino que también se presenta sorprendentemente ágil, pudiendo incluso rebotar sobre el agua. Lo que a lo dicho, la pareja podrá cargarse el uno al otro para, en función de quién fuera el sujeto a lanzar, desbloquear determinados accesos o alcanzar aquellas zonas elevadas inaccesibles por otros medios. Una premisa que tendremos que tener clara para descubrir todos los secretos que nos esperan en esta aventura, donde arrancando la misma montados en una pequeña lancha, partiremos desde el cuadrante inferior del cremisferio norte que progresivamente podremos explorar para dar con los 48 niveles que en total tenemos por conquistar, unas fases de lo más variadas y cuyas temáticas sensiblemente presentan un diseño más diferenciado que lo visto en anteriores entregas exprimiendo a límites insospechados las posibilidades técnicas del cerebro de la bestia, siendo a la postre una aventura plataformera de alto nivel, donde los animales amigos volverán con fuerza para echarnos una mano ya fuera sobre su montura, o encarnando a los mismos para sortear la ingente cantidad de peligros de las diferentes fases, en las que por supuesto, explorándolas a fondo, daremos con las múltiples pantallas de bonus a fin de hacernos con las 85 monedas que nos darán acceso a una zona secreta donde tendremos que superar 6 niveles de lo más desafiantes que pondrán a prueba incluso a los más veteranos de la franquicia. Mientras que, por otra parte, y hablando de retos, a lo largo del juego se nos presentará la oportunidad de recuperar las 41 monedas Donkey Kong custodiadas por unos extraños kremlins que las utilizan como escudo y que únicamente se las podremos arrebatar golpeándolos por la espalda con un barril de acero. Sin duda, unos tipejos de lo más estrafalarios tal como lo fueran los amigos y familiares de nuestros primates, quienes de manera gratuita o cobrando por ello, nos permitirán salvar la partida, construirnos nuevos vehículos o participar en un divertido minijuego. Una serie de servicios de los que de seguro echaremos mano de igual modo que los ofrecidos por los Brother Beer, unos osos con diferentes tipos de carácter que a cambio de determinados objetos o del pertinente pago nos darán algunas pistas o abrirán el paso de nuestro camino para que podamos avanzar por esta trepidante aventura, donde por supuesto no faltarán las batallas con los jefes de rigor cuyo diseño fuera claramente más vistoso que sus homólogos de anteriores entregas. Lo cual, dicho sea de paso, también las rutinas para vencerlos serán un tanto más complejas pero nada imposible para los amantes de estos clásicos de Super Nintendo, que con este diamante, completando la excelsa trilogía que se marcaron los genios de Rare, muchos de nosotros nos despedimos de la Super 16 Bits, deleitándonos con esta obra de arte considerada como una de las mejores propuestas plataformeras del cerebro de la bestia. Número 5. Super Castlevania IV. Cumpliéndose poco más de 3 décadas desde el lanzamiento de esta leyenda de los videojuegos, no deja de sorprender lo bien que ha logrado envejecer, el que fuera catalogado como un remake o un reboot del primer Castlevania de la clásica NES, donde al igual que en este, encarnaremos al valiente Simon Belmont, afrontando su loable misión de acabar con las fuerzas demoníacas del conde Drácula, lo que para la ocasión contaríamos con ciertas mejoras jugables tales como que con nuestro poderoso Vampir Killer podemos atacar en las 8 direcciones, engancharnos a las argollas para con el balanceo alcanzar la siguiente plataforma, así como también zarandeando nuestro látigo podremos acabar con algunos enemigos del mismo modo que nos protegeremos de pequeños ataques. Una serie de novedades que con sus más y sus menos refuerzan la jugabilidad, tal que así como que ahora, mediante los botones de hombro, le daremos caña al arma secundaria que en ese momento tuviéramos en nuestro poder. Mientras que por otra parte, en lo que se refiere al apartado gráfico, qué decir que este renovado juego lucía de escándalo pese a ser de los primeros videojuegos de la consola, pues el excelente diseño de enemigos, los escenarios repletos de detalles, y el uso eventual del famoso modo 7, tanto para los efectos de rotación como para los fondos recreados en esas simuladas 3 dimensiones, nos dejó a todos maravillados con la potencia de la Super 16 bits, cuyo poderío técnico fuera más allá de lo meramente visual. Y es que esta joya sacaba muy buen partido del prodigioso chip de sonido de la consola, presentando sus brutales melodías que no solamente nos dejaron pasmados por su excelsa calidad, sino que además la atmósfera de las diferentes piezas casaban perfectamente con cada una de las 11 fases de las que en total se compone la aventura, cuya dificultad progresiva nos hará disfrutar de la experiencia, pero no sin dejar claro que los últimos niveles pueden llegar a ser un verdadero infierno para los no iniciados en esta franquicia. Siendo un videojuego desafiante, aunque ni de lejos tan exigente como los clásicos de NES, pese a que conquistarlo requerirá sus buenas horas de juego para llegar a obtener la maestría necesaria, a fin de sortear todos los peligros de las peliagudas fases en las que naturalmente tendremos que vencer a los respectivos Final Boss, quienes impresionantes tanto por su diseño como por el tamaño de algunos de ellos, no lo pondrán fácil para que Simon pueda seguir avanzando por las tierras de Drácula. Lo que en definitiva, estamos ante uno de los mejores Castlevania de corte clásico, que aunque no fuera de los más exitosos, pues los datos apuntan a que apenas vendió poco más de 600.000 unidades, huelga decir que por su proeza técnica y su endiablada jugabilidad, Super Castlevania 4 se consagró como una leyenda que permanece latente en los corazones de millones de jugadores, quienes siguen avivando la llama de esta obra maestra que en su momento fuera una de las grandes exclusivas de nuestra querida Super Nintendo. Número 4. Final Fantasy VI. Ya sabéis que pese a no ser muy amigo de los RPG, como muchos profanos de este género, gracias a Final Fantasy VII sentí cierta curiosidad por descubrir los tesoros de la franquicia de Square, a tal efecto que empezando por la sexta entrega en su versión de PlayStation, la misma me dejó tan prendado que una vez completada y tirando de emulador quise revivir la experiencia con la genuina versión de Super Nintendo, considerada como una de las grandes joyas de la consola, tanto por sus bellísimos gráficos como por sus preciosas melodías, que alcanzaron nuevas cotas de calidad, arropando la trama de esta épica aventura cuya historia arrancaba mil años después de la Guerra de los Magos, librada entre los seres humanos y los poderosos Espers, donde estos últimos, al finalizar la cruenta batalla que destrozó la Tierra, partieron hacia otro mundo llevándose consigo su magia. Siendo así como en la época actual, el temido grupo militar conocido como el Imperio Gestaliano, para sus propios intereses va en busca de cualquier rastro de poder de los desaparecidos Espers, lo que bajo esta premisa nos encontramos encarnando a una chica llamada Terra, quien grosso modo en sus aventuras tendrá que hacer frente al malvado Imperio, llegando a poder contar con hasta trece aliados quienes compartiendo protagonismo con la misteriosa muchacha, sus respectivas personalidades quedarán reflejadas directamente en su estilo de pelea, exhibiéndose este durante los innumerables combates que disputaremos a lo largo de nuestro fabulesco viaje repleto de historias emotivas que nos harán soltar más de una lagrimita, enfurecernos de impotencia o incluso esbozarnos alguna que otra sonrisa. Siendo una aventura cuya influencia sirvió de base para forjar los cimientos de la séptima entrega, ya fuera por la importancia de los personajes secundarios a veces actuando como los propios protagonistas, o la estrecha relación que guardan los Espers con el devenir del juego, que junto a otros muchos detalles que no puedo desvelar, hicieron de este diamante uno de los videojuegos más laureados de toda la franquicia y que por ello, sobre todo para los amantes de los RPG, fuera otra razón de peso para en aquella encarnizada batalla de la cuarta generación de cantarse por el cerebro de la bestia. Número 3. Super Mario World. La carta de presentación de la Super 16-Bits, que aunque con el pasar del tiempo comparado con otros titanes quizás hubiera quedado técnicamente en el rango de los videojuegos más sencillos de la consola, sigue luciendo de escándalo con sus gráficos limpios y coloridos, acompasados por las alegres, marchosas y a veces mostrarse más ágil que en anteriores entregas, éste contaría con menos power-ups que en Super Mario Bros 3, lo cual tampoco fuera para rasgarse las vestiduras si tenemos en cuenta la intervención del simpático Yoshi, el pequeño dinosaurio de color verde que actuando como montura de Mario no solamente le otorgará un punto de protección sino que además éste puede tragarse a casi cualquier enemigo que se le ponga por delante, consiguiendo incluso de manera temporal algunas habilidades especiales mediante los diferentes caparazones de los Koopa Troopa, una particularidad de la que también se servirán los Yoshis de otros colores, que si bien previamente requieren de una buena comilona para poder crecer, éstos siempre obtendrán el mismo poder que representa su color añadiendo el propio del caparazón que se hubieran tragado, lo que fuera muy útil en determinados niveles para descubrir sus diferentes salidas y así alcanzar la máxima puntuación en esta aventura plataformera cuyo argumento partía con los hermanos Mario junto a la princesa Peach, tomándose unas merecidas vacaciones en la isla dinosaurio, con tan mala pata que para variar, Bowser decide hacer de las suyas secuestrando a la princesa y encerrando a los pacíficos Yoshi en sus respectivos huevos, siendo siete de éstos los que fueran retenidos por los malévolos Koopalinks, los lugartenientes del ejército de Bowser guardianes de los diversos territorios de la isla y que por ende deberán caer bajo el peso de nuestros pies, puesto que será la única forma de alcanzar el castillo del rey de los Koopa, quien nos espera en lo más alto de su fortaleza para librar el combate definitivo de esta colosal aventura que también se encuentra dentro de la segunda edición de Super Mario All Stars, el fantástico recopilatorio donde aparte de este juegazo también encontramos las revisiones de la trilogía de Super Mario Bros lanzada para la clásica NES, contando entre ellos con la genuina versión japonesa de la segunda entrega inédita en territorio occidental, siendo por ello un cartucho que por sí mismo ya mereciera ocupar su propia posición dentro de este top 10 diamantes, tanto por los clásicos remasterizados de la 8 bits de Nintendo, como por incluir la que para muchos sigue siendo la mejor aventura en dos dimensiones del fontanero bigotudo. Número 2. Super Metroid. Uno de los grandes clásicos de Super Nintendo y un punto de referencia para las aventuras de acción, una joya del cerebro de la bestia por la que en su momento no presté ningún interés y no fue hasta muchos años después, tras pasarme el primer Metroid Prime, cuando me dio el venazo por descubrirlo, llevándome la sorpresa de que en esencia la joya del cubito nintendero bebía directamente de esta obra maestra de la Super 16 bits. Siendo un videojuego de mundo abierto, cargadito de acción y plataformeo, en donde sobre la marcha tendremos que ir descubriendo y desbloqueando las diferentes áreas por las que deberemos avanzar para poder progresar en la historia. Un concepto potenciado del clásico de NES que sentó las bases de muchos videojuegos del mismo género y que en Super Nintendo nos dio el que para muchos fuera uno de los juegos más brillantes de la consola, presentándose técnicamente muy solvente e incluso sublime por momentos, tanto por su destacado apartado gráfico como por sus brillantes melodías atmosféricas que acompasaban las diferentes estancias por explorar, elaboradas con un magnífico diseño de niveles donde pondremos a prueba el exquisito control sobre Samus Aran, la temida cazarrecompensas quien recibiendo la señal de socorro de una estación espacial decide acudir al rescate, lo que para su pesar, tras un pequeño reconocimiento, descubre con asombro como Ridley, el líder de los piratas espaciales se apodera de la última larva de Metroid. Siendo así como tras salir pitando de la estación y con el objetivo de detener los malévolos planes de su archienemigo, Samus viajará hasta el planeta Cebes en el que le esperan incontables peligros que podrá superar con valor y mejorando su poderoso power suit, consiguiendo para este las armas, accesorios y técnicas secretas que le permitirán descubrir nuevos caminos por explorar en las entrañas del planeta a fin de progresar en su desafiante misión donde aparte de sortear trampas tanto mecánicas como naturales, deberá lidiar con los piratas espaciales y sus experimentos fallidos, así como por supuesto, también se verá las caras con los terribles Final Boss, quienes espectaculares en tamaño y diseño lo pondrán bien complicado para llegar a vencerlos. Una maravilla de juego que nos llevará sus buenas horas poder completar y que sobre la marcha nos dejará momentos memorables que hicieran de este una de las grandes opciones de la consola que no deberías perderte, puesto que por méritos propios se trata de una de las entregas más aclamadas de la exitosa franquicia. Número 1 The Legend of Zelda A Link to the Past La que fuera considerada como una de las mejores entregas de la saga, si no la mejor del universo de Zelda, consiguió sorprender al mundo tanto por su renovada mecánica de juego como por su enorme despliegue técnico remarcado sobre los preciosos paisajes y las melodías de ensueño cargadas en este mágico cartucho cuya contundente historia parte con una nueva encarnación del héroe legendario al servicio de la princesa Zelda, una de las siete doncellas descendientes de los siete sabios que pusieron fin a la cruenta batalla conocida como la guerra del encarcelamiento declarada por el temible Ganondorf, el profanador del poder de la trifuerza, quien transformado por esta en una terrible bestia, terminaría siendo encerrado por los siete sabios en el reverso tenebroso de la tierra de Hyrule conocido como el mundo oscuro, lugar del que tiempo más tarde Ganon trataría de escapar sirviéndose de un misterioso hechicero llamado Aganim, el consejero de la familia real quien usurpando el trono del rey precisa de las siete doncellas para su perverso ritual a fin de romper el sello que mantiene preso a su señor, siendo bajo esta premisa y saltándonos algunos capítulos cuando entraremos en acción tomando el control de nuestro amigo de ropajes verdes quien avanzando en su estoica misión llegará a ser digno de la poderosa espada maestra, un arma imprescindible para luchar contra el ejército de las tinieblas que especialmente presentará batalla dentro de los templos y mazmorras que tendremos por superar utilizando los diversos objetos mágicos así como las diferentes armas que igualmente nos pueden servir para resolver infinidad de puzles tan ingeniosos como desafiantes. Todo un reto sólo comparable a los duelos con los jefazos de rigor que más de un dolor de cabeza nos pueden provocar ya sea intentando esquivar sus feroces embestidas como tratando de hallar sus puntos débiles para conseguir derrotarlos. Una tarea que en su conjunto fuera de lo más familiar para los amantes de las saga Zelda cuya entrega del cerebro de la bestia se convirtió en el punto de inflexión de la propia franquicia que en constante evolución y experimentando con diferentes fórmulas nunca dejó de servirse de las bases instauradas por este juegazo. Siendo por todo ello una joya de la que podríamos hablar durante horas pero como el formato no lo permite, huelga decir que si te enganchaste a la saga Zelda de forma tardía, te recomiendo lanzarte directo a por este clásico de Super Nintendo que por su desbordante calidad bien mereciera ocupar la primera plaza de los 10 diamantes de la consola y por consiguiente liderar mi primer top 40 del cerebro de la bestia. El cual, pese a estar cargado con algunas de las grandes joyas de la consola, he tenido que reservar muchísimos tesoros para una segunda, tercera e incluso una cuarta edición de los top 40 de Super Nintendo cuando buenamente tuviera despachadas otras grandes consolas como lo fuera la poderosa Dreamcast, el último sueño de los cegueros que en poco tiempo nos obsequió verdaderos juegazos y que seguramente por ello vosotros la habéis elegido para ser la siguiente consola en pasar por mi top 40, que más pronto que tarde subiré para disfrute de mis fieles seguidores y en especial para los declarados amantes de la blanquita de SEGA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!